Víctor Lugo, exjugador de la América, considera que faltó un técnico como Gabriel Ochoa para evitar que América no cayera en la incómoda situación de la disputa de la promoción. Como en aquel 19, Víctor Lugo marcó el segundo gol para el primer título de la América y estuvo en tres campeonatos más, pero hoy con nostalgia sufre la triste situación que afronta su equipo. Desde el tiempo atrás América también era la famosa mechita, pero el equipo se sostenía, nunca llegó a unas instancias como esta que está viviendo. Lugo, quien hace parte de los 84 años de historia de América y sus 13 títulos, añora hoy un técnico como Ochoa para el equipo. Falta una persona de carácter, porque con una persona así las cosas tienen que salir bien, porque el médico a nosotros nos dejó mucha experiencia. Así como Víctor Lugo, la familia americana es optimista de que su equipo no perderá la categoría. Para el dolor de los caleños sigue habiendo, clásico, Cali-América. Para mí América tiene que ganarse, porque es un equipo que ya es de experiencia y todo, y con un equipo de la vez. Un equipo grande y no se puede ir a la vez. No puede pasar lo que pasó en Argentina con River. Como en los momentos de gloria, la afición escarlata acompañará el 7 y 10 de diciembre a la América en los Juegos de la Promoción.